¿Qué es el canal 12? Y estamos en este programa en unos momentos cruciales en la historia de la humanidad, en Nicaragua también, como es la pandemia. Son cantidades de muertos y de enfermos que tenemos en nuestras casas y que ha producido tanto dolor la muerte de nuestros seres queridos. Pero también está produciendo tanto dolor la deshumanización que estamos viviendo en Nicaragua, cuando se está haciendo negocio de esta pandemia, de gente que está cobrando ahora por cobrarle un lugar cuando se va a tomar la vacuna, los medicamentos que se están escaseando y que aparecen al día siguiente con cuatro veces más el precio original. Jamás habíamos pensado que nuestra sociedad había planeado esto, que es fruto del pecado original. Nos hemos alejado de Dios y el que no ama a Dios no ama a su prójimo. Porque no les importa que nuestra humanidad muera escondiendo el oxígeno o elevándolo de precio o cualquier otro medicamento que es necesario para salvar vidas en Nicaragua y en el mundo entero. Nosotros como Pastoral Familiar, Vida e Infancia, no queremos silenciar esta verdad y que nos aflige, porque los pobres son los que están en desventaja, que no tienen esa capacidad de pagar alta suma por un medicamento. Yo quiero hacer un llamado a todos los oyentes ahora en Canal 12 que, por favor, no nos deshumanicemos. Nicaragua ha sido católica, ha sido obediente a los pastores. Y justamente por esa desobediencia de muchos es lo que estamos viviendo. Porque hemos propiciado aglomeraciones y la Iglesia ha sido responsable en advertir los peligros que ahora los estamos sufriendo en carne propia. La obediencia, pues, al Señor. El respeto a los obispos es tan beneficioso para todos que vamos por buen camino. Y, por favor, de corazón, suplicamos que no hagamos negocio, que no juguemos con la sangre de nuestro hermano. Estamos haciendo el mismo papel de Caín. Y Dios nos va a preguntar, ¿qué hiciste de tu hermano? Sí, ciertamente lo estamos haciendo. Porque al poner esos precios elevados, estamos haciendo inaccesible la salud para tanta gente. Pero obviamente que lo que están sufriendo son los más pobres, que no tienen esa capacidad de conseguir este dinero. No queremos dejar de un lado esa verdad que preocupa día a día y que se agudiza. Por favor, veamos por el hermano. En este momento no hagamos negocio con la vida de los seres humanos. Eso vamos a dar cuentas a Dios de nuestros actos. Y al final de nuestra vida Dios nos va a juzgar por el amor. Y nos va a ser la misma pregunta que aparece en el Génesis que Dios le hizo a Caín. ¿Qué hiciste de tu hermano? Y hoy eso es lo que está pasando en Nicaragua. Un pueblo sufrido. Y con esto que está sucediendo son más azotes para nuestro país. Un país crucificado. No sigamos crucificando, por favor, más a nuestro hermano. Después de tanta tragedia que nos está tocando vivir. Por favor, en nombre de Dios, los que son dueños de farmacias, de laboratorios, que hagan precios accesibles para nuestro pueblo. Necesitamos hoy más que nunca de su humanismo. Y en Nicaragua, que ha sido católica, hemos perdido hasta eso, hasta el humanismo. Vamos a la debacle de la sociedad y que la estamos pagando un alto precio. Quería pues dar este breve mensaje hoy frente a este drama que nos rodea en Nicaragua. Y retomando nuestro programa, Familia y Imagen de Dios, hemos invitado para este día a Cristian, Cajina y Tania. Ellos son un matrimonio joven, están aquí con su hija, del camino Neuqueta-Cumenal. Y como familia nos van a compartir una realidad que vivimos en la sociedad. Como son estos factores que están desuniendo a la familia debido a tantos problemas que hay. Cada vez más tensionantes desde la economía, desde el alcoholismo. Vivimos una sociedad ahora sumida en la depresión. Y la víctima es la familia. Gracias Cristian, gracias Tania por tu tiempo. Fue el domingo Día del Señor y he introducido este tema que ustedes ahora nos traen. Y aquí están los televidentes de Canal 12 para oírlos ustedes. Que nos pueden compartir de este drama hoy de la familia en Nicaragua y en el mundo entero. Buenos días, estimados audientes. Buenos días, Monseñor. Gracias por habernos invitado a su programa. Como usted dice, en estos tiempos que estamos sufriendo la familia por muchos problemas sociales y políticos, por debería decirse así, que vivimos en estos tiempos, están afectando a muchas familias. Están afectando a la familia en sí. Porque nuestros hijos, nosotros como esposos o esposas también, estamos cayendo en muchas depresiones y por ende nos refugiamos en el alcoholismo. Problemas, uno de los problemas mayores que causa a la familia. Uno de los problemas que en todas las familias de Nicaragua están habiendo, el alcoholismo. Otro problema que se puede decir también es la economía. Muchas familias, muchos padres de familia, muchas madres de familia han quedado sin trabajo a raíz de todo esto, ¿verdad? Y por consecuencia, hay problemas como desuniones también. Porque uno no apoya al otro y es ahí cuando los matrimonios deben estar sólidos. Creyendo siempre nosotros como pareja que nos hemos entregado a esta vida, que hemos decidido caminar en el camino del Señor. Nosotros nos apoyamos en Él para cualquier problema que se nos ha venido. Claro, nosotros tenemos problemas como toda la familia, pero hemos sabido llevarlo, hemos sabido salir de cada uno de ellos gracias al Señor porque nos hemos refugiado en Él. Como todas las familias normales siempre tenemos problemas, discusiones por uno o otro problema. Tal vez también por la educación, otro problema más familiar, por la educación de nuestros hijos, que porque no tenemos igual el trabajo, no tenemos cómo pagar el colegio. También en algunos colegios han subido el arancel de la mensualidad. Y eso hace que uno haga también hasta lo más para poder pagar la mensualidad del niño. Tal vez quedándonos sin pagar otras cosas que tenemos también como familia. Y ahí vienen a veces las discusiones. Pero como le digo, monseñor, es difícil, pero se hace fácil cuando te agarras del Señor. Cuando te agarras del Señor y pones tus problemas en los pies del Señor. Y dices, Señor, ayúdame como varón, como esposo, como padre, como hermano. Señor, ayúdame a ser o a cambiar esta situación. Tenemos problemas, perdón, tenemos problemas también en el ámbito de hermandad, como en los hermanos, con los hermanos también. Tal vez no hermanos de la comunidad, pero sí hermanos de sangre. Donde se pelea, se discute por cualquier situación o cualquier cosa. Como hoy vemos en la noticia, que han discutido, ha matado a su hermano por un bien de la mamá. O hasta los hijos golpean a la mamá por esos problemas. Todo eso también es debido por situaciones que no caminan, no creen en el Señor. Bueno, voy a dar a que mi esposa hable para que... Vamos a oír a Tania, antes de pasar ya a la segunda parte de nuestro programa. ¿Tú cómo valoras esto? Porque ciertamente han proliferado las cantinas en nuestro país en el último año. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, primeramente agradecemos la invitación al programa. Muy buenos días a todos los televidentes. Como explicaba mi esposo, pues la sociedad y la familia está siendo muy atacada últimamente por falta de buscar a Dios. Porque Dios es el pilar de nuestra familia, de toda la familia. Y nosotros pertenecemos a la comunidad, a la primera comunidad catecúmena de la parroquia San Cristóbal. Y como nos han enseñado, la familia es el pilar de la sociedad. Entonces, es una de las, como dicen, más atacadas, las familias atacadas. Entonces, últimamente se nos presentan muchos problemas y en la familia hay varios factores. Puede ser en lo económico, puede ser en el ámbito de educación de los hijos, puede ser en el, en la diferencia de carácteres. Hay unas infinidades. Este tema es muy amplio. Muy amplio porque el problema familiar hay en muchos ámbitos. Pero, como decía mi esposo, con la ayuda de Dios, uno sale adelante. Muy importante lo que dice Tania. Ella nos quiere decir que la ausencia de Dios en muchas familias es la explicación de esta debacle que está pasando nuestras familias en la sociedad e incluyendo las familias católicas. No se pierdan, sean con nosotros en su programa Familia Imagen de Dios. Estamos de regreso con ustedes, con su programa Familia Imagen de Dios. Y antes de continuar con Tania y Cristian sobre este importante tema que nos están abordando de la problemática que ha asumido nuestras familias, les tengo la buena noticia que el programa de bioética que hemos programado de parte de la Academia, esa piensa que yo fundé hace dos años, se va a impartir aún pues con estas circunstancias en todo el mes de octubre. Empezamos el 3, son los 5 domingos de octubre. Y les quiero mencionar los temas que vamos a tratar en este programa. Tenemos primero el origen de la vida humana, tenemos también el ADN, tenemos los trasplantes de órganos, tenemos la eutanasia, muerte digna y tenemos obviamente la fundamentación histórica, filosófica de la materia desde el punto de vista filosófico y teológico y esta moderna disciplina de la bioética. Y será impartido por médicos muy competentes, antropólogos, filósofos, entre ellos están, tenemos aquí al doctor Ian Rustan Espinosa que es un genetista, tenemos al doctor Milton López-Norori, tenemos a la doctora Auxiliadora Rojas, médico cirujano, tenemos al doctor Lorenz Salter, médico cirujano y estarán también en la otra parte filosófica y teológica David Hernández Hernández, antropólogo y filósofo y este servidor que sacó su doctorado de Teología Moral en la Universidad Católica de Washington. Ya están abiertas las matrículas y esto está dirigido para médicos, para enfermeras, para biólogos, aquellos que están interesados en conocer qué es lo que enseña la iglesia acerca de la vida, acerca de los trasplantes de órganos, acerca de la manipulación de embriones, acerca del final de la vida. Por eso yo los exhorto a ustedes que aprovechen esta oportunidad para aquellos pues que solamente van a hacer este curso, todo el costo del curso es de mil cordobas durante todos esos cinco domingos de algo que es muy importante para su patrimonio académico. Pueden ya reservar sus cupos, son reservados, el número reservado debido pues a las distancias que tenemos que tomar en la bioseguridad y pueden llamar al 2268 4724 o también al 78 00 2098. La Academia CESA Piensa está ubicada en el Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II del Hospital Enin Fonseca, 200 Paras al Sur. No desaprovechen esta oportunidad, ese domingo que ustedes lo tenían destinado para cosas importantes, les invito a ustedes a aprovechar esta oportunidad que la Academia CESA Piensa da a la sociedad nicaragüense, a la iglesia en su razonamiento, fe y razón, ciencia y cultura. Cómo conciliar la fe y la ciencia en medio de estos descubrimientos científicos. Academia CESA Piensa ofertando pues el curso de Bioética. Continuamos pues aquí con Tania y con Cristian. Tania, frente a estas circunstancias, ustedes que viven este drama toda la vida en su hogar, ¿qué recomendaciones darían ustedes? ¿Tú piensas que una de las razones, como decíamos en la primera parte, a mí se me hace que es esa falta de espiritualidad en las familias, que incluso muchas familias católicas ya no se ocupan de ello, ya no van a misa, ya no rezan y el que está vacío de Dios, bueno, pues termina en la debacle, termina su felicidad, ¿no? Y otras tantas razones. ¿Qué consejos tú puedes dar a la familia y otras cosas más que el Espíritu Santo te ilumine? Bueno, entre las recomendaciones tenemos el diálogo. El diálogo, la comunicación es básica en una familia. Si no hay comunicación, la familia, como dicen, se va a pique. Otra recomendación sería controlar las emociones, el autocontrol. Siempre al momento de los problemas tendemos a molestarnos porque cada uno tiene su opinión. Uno favorito. Correcto. Entonces uno tiene que controlar su emoción y como dicen muchas veces, es mejor hablar calmo que cuando uno está molesto. Otra recomendación, como yo le digo a mi esposo, si uno está bien, todos estamos bien. Si uno está mal, todos estamos mal. Qué buen consejo ese. Entonces yo así le digo a él, si vos estás mal, todos estamos mal. Si vos estás bien, todos estamos bien y viceversa. Entonces siempre al momento de buscar la solución de un conflicto tenemos que ver el bienestar de todos, no solamente el bienestar de uno porque es lo que uno hace. A mi parecer a mí me conviene esto, pero no, ya no es uno solo, es una familia. Entonces ya se va buscando el bienestar de todos, lo que nos convenga a todos. Y siempre pues estar en equipo, como dicen. La familia es un equipo. Tenemos que estar uno apoyando al otro. Como dicen, en las buenas y en las malas. Es un consejo práctico, ciertamente. Tú lo pones que ahí no hay excepción. Desde el hijo, el abuelo, todos tienen que compartir y participar en esta armonía de la familia. Y tú, Cristian, ¿qué nos dices también con tu experiencia? ¿Qué aconsejarías tú a nuestra familia? Sobre todo, nos preocupa el alto grado de alcoholismo que se está dando, incluso hasta en los jóvenes. Porque significa no solamente botar el dinero, sino es la expresión de la frustración de una vida sin futuro, sin esperanza. Pero la víctima es la familia. Pues, como varón, yo puedo recomendar que traten a los que trabajamos, pues los que tenemos la bendición del trabajo, de que invertamos bien nuestro dinero. Que en vez de ir a tomar con los amigos, pues sacar a la familia, irnos a comer una pizza, un pollito, un raspado loli, porque son sabrosos. Que son caritos. Pasar con ellos, pasar y convivir un rato agradable con ellos, un rato alegre, porque verles la felicidad también de mi hija no tiene precio. Lo otro también, otras recomendaciones, cuando hay problemas y está discutiendo con la esposa o ya sea con un hermano, tratar de no decir malas palabras, palabras o esas, palabras que van a herir, porque después uno se arrepiente, ¿verdad? Y lo principal de todo, hay que pedirle a Dios, hay que orar por ese problema. Como había dicho, ponérselo en las manos de Dios, para que Él quite ese problema de la familia, sea cual sea. Y ser bondadoso. Ser bondadoso es muy importante también en esta sociedad, para todos. Comencemos por la familia, comencemos por nosotros mismos, para ser de este mundo mejor. Sí, muy importante el consejo de Dios. La falta de diálogo entre la familia ha sido letal. La tecnología que nos ha dado tantos beneficios, en muchos casos también, ha ido en detrimento de la familia, porque ahora todos tienen su celular, y el aparatito ha sustituido a la mamá, al papá, a los esposos, a los hijos. Están comiendo, están ocupados con su celular. Ese es su mundo, ese es su mundo. Y eso requiere una disciplina, ¿no? Una familia tiene que disciplinarse. Tiene que disciplinarse para manejar la tecnología. No para condenarla, sino para manejarla, pero que esto no vaya, insisto, en contra de la familia. Necesitamos recuperar ese diálogo, como decía Tania. En pocas palabras, nos dijo muchas cosas importantes para el éxito de la familia. Dios ha creado a la familia para que seamos felices, ¿verdad? Y un mensaje final, ¿verdad?, a nuestras familias, a ustedes, ¿verdad? Bueno, pues un mensaje final de que seamos igual, unidos en estos tiempos difíciles, que nos unamos un poco más, dialoguemos, platiquemos y hagamos bastante oración. Gracias a todos, nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo en su programa Familia e Imagen de Dios. Y no se olviden, seamos humanos. En nombre de Dios, no sigamos haciendo daño a la humanidad con lo que está pasando con la pandemia. Y no desaprovechen este curso de bioética, que es muy importante para la salud y para la familia. Llamen al 2268-4724, ya están abiertas las matrículas, y se cierran el domingo 3 de octubre, cuando comience el curso, ahí tengan la oportunidad ustedes también de matricularse. Que Dios los bendiga a todos.